Pasamos a otra información, Jorge. Los millones de milagros, Germán, la diva, en su declaración jurada. Tú no llegas ni a la milésima. Sí, pero hay que ver la trayectoria de esa mujer. Claro, no, para que después no digan, para que después no digan. Los esposos multimillonarios que ella ha tenido, que cuando se han divorciado, alguna cosa ha tenido que quedar. Porque tú sabes, muy bien, digo, tú no, a ti no, a ti la mujer, la mujer te ha dado para atrás. Y es malo, y es malo. Llegó la necesidad de esta gente. Ay, ay, ay. Milagros Germán, cariñosamente la diva, como todos conocen, hizo su declaración jurada de bien. Y tiene ciento, ¿cuánto fue? ¿189? 186 millones, ¿no? 186, 184 millones. Por ahí, yo me conformo con los seis que van quedando. Mírenlo ahí, 186 millones de pesos. Dile un dominicano, 186 melones. Melones, estará casada ella. Pero ven acá, ella no fue esposa del fallecido a todos los casos. No, ese tipo fue multi, multi, multi. Sí, porque ellos, ellos eran como los dueños de Caribertur, ¿no? Eso era una, oye, eso era una cosita para lo que ese hombre tenía. Ese hombre era multimillonario en dólares. Ahí está. Con perfil presidencial, ese hombre. Pero para que después no digan que ella salió lucrada del gobierno, esa mujer multimillonaria. No, no, todo el mundo sabe que esa mujer... Que ella tiene su dinero. Claro. ¿Eh? ¿Cuántas veces tú dices de que lo... No, eso era privado. Acuérdense que a ella mejor le pagaban porque ese programa era de la empresa. Pero yo lo que entiendo es que ella, a través de los años de su trabajo y los patrimonios familiares que han podido concebir, ¿verdad? Porque se ha divorciado y toda la vaina. Entonces, cuando usted se divorció, usted no le da unos cuartos de lo que tiene el marido. Ay, ¿qué? ¿Qué yo voy a hacer? Pues no tengo nada. ¿Eh? A dormir, se está ya, amigo. No, hay teléfono ya. Dice que declaración de papá tarima a las tres de la tarde en el parque. Decredación jurada. Un celular. Y cuidado. Después que salga el video, no se sabe dónde va a llegar. Ay, 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 ay. ¿Está por ahí el video? Ay, que YouTube. No, no. No me gusta la Cherokee. No lees su cuadra que quepa todo el mundo ahí. Que se acueste. Acelerando. No, pero Milagros y Más. Milagros y Más siempre ha tenido su chelito. Siempre ha tenido su dinero. Está clara. Está clara. Tiene su pesito. Para mí, para mí, para mí, para mí, en términos personales, eso es una estupidez. Estaba atacando a la gente para la vaina esa. Sí, que es para saber. Que van a, porque lo que hay que robar es robar es robar en efectivo. Ay, pero ahí sí pone. En una cubeta, como hacía Pablo Cobá. He metido entre un huevo. Sí, en una caleta. Cubeta no caleta. Oye, es caleta, no cubeta. No, estamos colombianos. ¿Eh? ¿Cuál es? Ay, 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 oye. Oiga, si usted es un político corrupto, usted no va a robar para meterlo en el banco. Digo que se le figure que usted robó. Usted lo va a robar y lo va a meter como Pablo Cobá en un hoyo abajo de la tierra. Y después, por los 10 años, usted va a comenzar a sacar su cuarto. Vamos a la pausa y retornamos. Aquí nos sos sobroso. Papá Tarima hoy está solo con nuestro hermano Jorge que se tragó un radio. Oye, este hombre. ¿Y qué fue lo que le dije? Vamos a dar una pausa, flaco. ¿Me quiere volgotear? Ay, ay.